de Noticias Colchagua presenta Perfiles Ciudadanos Conversación, opinión, contingencia, puntos de vista Alejandra Sánchez le invita a conocer estos Perfiles Ciudadanos ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Perfiles Ciudadanos a través de CNC tu canal de noticias en Colchagua desde Restaurante Santa Cruz en pleno centro de nuestra ciudad enclavado en el corazón del Valle de Colchagua en Nicolás Palacio 295 partimos esta nueva edición de nuestro espacio de conversación hoy junto a una gran invitada con quien estábamos precisamente compartiendo lo lindo que estaba este restaurante saludamos de inmediato a la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer saludamos a nuestra amiga Pamela Verónica Zamorano Pérez le damos la bienvenida directora muchas gracias por estar en Santa Cruz y acompañarnos en este nuevo Perfiles Ciudadanos ¿Qué le ha parecido el restaurante? Muchas gracias primero que todo Alejandra por esta invitación y la verdad es que el lugar es muy acogedor, muy bonito y estamos muy contentos de poder compartir este espacio con ustedes Sí, bueno nosotros lo destacamos con cada uno de los entrevistados semana a semana agradecemos por supuesto este gran restaurante y nuevo restaurante porque tiene muy poquito tiempo acá en nuestra comuna de Santa Cruz tiene unas especialidades de carnes a la piedra espectaculares nosotros hace algunos días a través del espacio Menú del Valle vimos alguna de las alternativas gastronómicas y realmente recomendable así que muchas gracias al restaurante directora hay muchos temas que quisiéramos abordar con usted pero me gustaría partir un poco haciendo una pequeña biografía y reseña tengo entendido que es antropóloga Sí, efectivamente soy antropóloga de profesión estudié en la Universidad Católica de Temuco y allá viví a lo largo de 8 años de mi vida compartiendo y aprendiendo muchas cosas sobre el sur de nuestro país Perfecto, y en el minuto directora que le dan cuenta de la gran noticia de que ha sido escogida para formar parte del gabinete la presidenta Bachelet me imagino que sorpresa al igual como no han destacado mucho de nuestros entrevistados actuales autoridades hoy Sí, la verdad que fue un momento muy sorpresivo efectivamente yo me encontraba trabajando en terreno venía de regreso desde Navidad camino a Litueche y fue una noticia que me llenó de emoción pero también de gran desafío porque asumir una responsabilidad como esta de dirigir el Servicio Nacional de la Mujer a nivel regional es de una gran responsabilidad ya que aquí está en juicio o en función, digamos aquí se juega lo que significa mayores oportunidades para las mujeres de nuestra región así que muy contenta por este desafío que nos ha invitado tanto la presidenta como nuestra ministra Claudia Pascual en el ámbito más político tengo entendido que pertenece al Partido Comunista Sí y eso también le pone un poco más de responsabilidad y de orgullo de poder como militante comunista estar siempre promoviendo los derechos humanos en general poder ahora trabajar por las mujeres desde este cargo institucional que nos permite entonces hacer otro trabajo distinto estoy muy contenta por esta oportunidad Yo ya que estábamos hablando del Partido Comunista le voy a contar también entre paréntesis en nuestra conversación que nosotros a través de nuestro canal canal de Noticias Colchagua tenemos un programa de televisión que se llama Calma Pueblo y es precisamente conducido por el concejal del Partido Comunista de nuestra Comunidad de Santa Cruz Pedro Zúñiga también por el dirigente de los profesores por don Patricio Martínez y por otro profesor también Rodrigo Romero que está ahí a quienes aprovechamos de saludar les ha ido muy bien también con su programa así que están todas las semanas ahí el Partido Comunista muy bien representado Estamos muy contentos de las posibilidades que se nos están abriendo de poder seguir trabajando por la igualdad por la justicia en nuestra sociedad y la verdad es que nuestro concejal y nuestros compañeros de la Comuna de Santa Cruz han mostrado siempre su compromiso con la comunidad así que contentas qué bueno que tengan esa posibilidad a través de este medio y no solo por ello sino que por todo el trabajo que uno desarrolla en función de apoyar a la comunidad Directora cuéntanos un poco desde el inicio del trabajo que se ha podido desarrollar en estos meses me imagino que se ha hecho mucho trabajo territorial mucho trabajo en terreno recorriendo esta región que es muy extensa son 33 las comunas cómo ha estado el trabajo con las diferentes agrupaciones de mujeres y a nivel también de municipios porque sabemos que varios municipios tienen implementado hay otros que no que aún les falta implementar la oficina pero cómo podría ser la evaluación Bueno, por un lado todo el despliegue territorial ha sido intenso hemos intentado llegar a la mayor cantidad de las comunas de la región poder conversar con las mujeres reencantarlas la verdad que efectivamente ha pasado un periodo de tiempo donde las mujeres han perdido un poco de confianza en la institucionalidad pública y ahora a partir de este nuevo periodo de gobierno nuestra presidenta las mujeres están tomando el poder digamos otra vez con fuerza así que muy contenta de poder estar participando en este proceso de reactivación de organizaciones por una parte y por otro lado claro, efectivamente hay algunos municipios que tienen algunas experiencias en relación a sus oficinas de mujer o programas con mirada de género así que estamos dando todos los apoyos necesarios que ellos nos han solicitado también para sacar adelante nuevas iniciativas locales perfecto y cuéntanos un poco con respecto a los diferentes programas que desde que usted asumió como directora se han ido implementando en nuestro país y en la región por supuesto que tiene relación a la igualdad por ejemplo de oportunidades entre hombres y mujeres mucho se habla de que tenemos una presidenta mujer yo también siempre lo destaco de que tenemos también varias autoridades en el gobierno regional mujeres pero me imagino que este es un alto trabajo el que se está desarrollando a nivel país sí efectivamente por un lado a través de nuestra oferta programática intentamos siempre abrir nuevas oportunidades y espacios para las mujeres desde el área de mujer y trabajo creemos que tenemos un desafío importante ya abarcamos 18 de las 33 comunas de nuestra región con nuestro programa mujeres trabajadoras jefas de hogar y mujeres asociativas de emprendimiento y a través de ese espacio buscamos no solo potenciar la colocación laboral de las mujeres es decir que accedan a puestos de trabajo de calidad sino que además generar una conciencia colectiva y ciudadana que empodere digamos y que permita que las mujeres tomen esos puestos y lleguen a lugares de trabajo y se consideren sus necesidades al momento de permanecer en los trabajos también es importante destacar que a través de buenas prácticas laborales otro programa del área establecemos relaciones con las empresas con el mundo privado y con los trabajadores y trabajadoras también promoviendo las buenas prácticas laborales a través de la norma chilena 3262 que establece ciertas formas en que las empresas pueden ir desarrollando buenas prácticas laborales con mirada de género que apunten a una mayor igualdad y una mayor equidad al momento de ingresar al mundo laboral eso es uno de los grandes desafíos que tenemos por otro lado en términos de la violencia contra las mujeres es un tema que nos ocupa mucho y nos preocupa también porque las cifras de la región no son muy alentadoras ya tenemos cuatro femicidios consumados lamentablemente en nuestra región y eso nos tiene lamentablemente no solo tristes sino que preocupados de cómo promovemos la prevención y la erradicación de la violencia así que este año la presidenta ha sido enfática en eso y estamos desarrollando un plan de prevención de violencia contra las mujeres a partir de nuestros centros de atención de mujeres víctimas de violencia que están instalados en cuatro comunas de la región y también en unas experiencias nuevas que estamos desarrollando en dos municipios estas por ejemplo charlas y tipos de prevención que se desarrollan a nivel de región sabemos de la existencia de estos cuatro centros pero esta charla y prevención que se hace directora ¿a qué grupo va enfocado principalmente a estudiantes a gente más adulta? ¿cómo ustedes lo trabajan como CERNAM? lo que tiene que ver con talleres lo trabajamos transversalmente a todas las edades también estamos desarrollando un proceso de formación de monitoras y monitoras en las organizaciones civiles y funcionales y territoriales de diferentes comunas entonces estamos invitando a todos los dirigentes y dirigentes a participar a acercarse a los centros de la mujer a inscribirse en esta formación de monitores una capacitación que va a ser un poquito más especializada porque la erradicación de la violencia no es solo tarea del Estado sino que es tarea de la sociedad en su conjunto debemos estar todos empoderados en este gran desafío para estar más coordinados poder llegar a tiempo a las mujeres y poder prevenir así que ese es un desafío que tenemos de formar una cantidad importante de monitoras y monitores en la región estamos a puertas también esperamos prontamente poder concluir desde nuestro nivel central con el plan de acción nacional contra la violencia hacia las mujeres y ahí poder tomar otras medidas mucho más contundentes para avanzar en este periodo de gobierno que ya nos queda dos añitos de trabajo más o menos y en el sentido directora de estas casas de acogida para mujeres nosotros en algunas oportunidades hemos podido entrevistar a algunas profesionales que aquí trabajan pero creo que es muy bueno destacarlo una vez más porque el trabajo que aquí a través de estas cuatro casas que usted dice están instaladas en la región es fundamental es clave porque ya el hecho de una mujer que ha sido golpeada que lo pueda dar a conocer es complicado es complejo no es muy simple y por lo tanto el tratamiento que de ahí en adelante se desarrolle es clave por eso primero aclarar que son cuatro centros de atención de mujeres y una casa acogida ¿por qué la precisión? porque los centros nosotros desarrollamos atención de tipo ambulatoria y ofrecemos asesoría tanto psicológica de asistente social y legal para apoyarla tanto en la parte reparatoria como en el proceso judicial que conlleva la situación de violencia nosotros no queremos que estos casos queden sin ser abordados por la justicia pero por otro lado cuando nos encontramos frente a situaciones de extrema gravedad en donde la vida de la mujer está en peligro vital inminente contamos con un dispositivo para resguardar su vida y la de sus hijos que son las casas de acogida entonces nosotros rápidamente la conducimos a este lugar protegido en donde ella puede estar tranquila de que no va a ser agredida de manera inmediata y podemos también prestarle la misma asesoría y apoyarle en su reinserción a un lugar mucho más seguro de donde ella provenía perfecto yo los invito a que hagamos un corte para saludar a nuestros oficiadores principalmente para que usted conozca más acerca del restaurante Santa Cruz que nos acompaña recuerde usted cada perfil ciudadano cada semana a toda la gente así que hacemos muy cortito una pausa saludamos a nuestros oficiadores y ya estamos de regreso junto a la directora regional de CERNAR junto a Pamela Zamorano y ya estamos de regreso ¡Gracias! 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 Un lugar ideal para disfrutar de exquisitos almuerzos cada día te ofrece diversas alternativas en colaciones a muy buen precio puedes disfrutar de ensaladas plato de fondo jugo y postre un lugar agradable a una cuadra de la plaza de armas de Santa Cruz Restaurante Mallorcas, Díaz de Suaín, 141, Fono 82, 3827 ¡Ya llegó puro calor a nuestra ciudad! Lipi Gas Santa Cruz, un nuevo concepto de servicio Vendedores calificados y la mejor mezcla de gas para que tu valor dure más Haz tu pedido al 282-2575 O visítenos en Avenida Razzuris 1411 frente a la Copa de Agua Por servicio, cercanía y calidad, vendedores calificados Lipi Gas Santa Cruz, haz tu pedido al 282-2575 Restaurante Santa Cruz, una nueva propuesta para el Valle de Colchagua Estamos ubicados en Nicolás Palacio 295, a dos cuadras de nuestra Plaza de Armas Ven a vivir una experiencia única, disfrutando nuestra especialidad Carnes a la Piedra Volcánica y el mejor sushi de la zona Todo esto acompañado de los mejores tragos nacionales e internacionales También tenemos una gran terraza para fumadores de dos pisos Y la mejor música con DJ en vivo Todo esto para que vengas a disfrutar con tus amigos y familia Te esperamos de lunes a domingo Desde las 12.30 horas Haz tu reserva al teléfono 072-282-2911 Restaurante Santa Cruz, una nueva propuesta para el Valle de Colchagua ¡Gracias! 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 Se nos pasa muy rápido la conversación Porque estamos entretenidísimos acá en Restaurante Santa Cruz Junto a la directora regional de Cernam Conversando acerca de temas de mujeres, temas de género Pero yo quiero hacer una consulta, directora Porque siempre cuando se habla de que uno quiere conversar de género Y cuando lo hacemos entre puras mujeres Se dice, no, es que son feministas Los comentarios son feministas Lo he escuchado muchas veces eso Pero hay que hacer una diferencia en el Defender nuestro género como corresponde Que es lo que debe ser a nivel de sociedad Y ser feminista, ¿verdad? Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia pero también hay mucho estigma Se cree que ser feminista es algo muy agresivo tal vez O algo muy negativo Hay una condición ahí un poco de prejuicio Y la verdad es que yo creo que hay que reconocer Que muchos de los logros en torno a los derechos humanos Que hoy en día ejercemos como mujeres Se deben a los movimientos feministas del mundo entero Que han sido capaces de levantar las demandas Y poner en el tapete los derechos de las mujeres por sobre otras cosas Yo creo que hay que desmitificar un poco Que las feministas son algo intransigentes Sino que más bien lo que nos muestran Es la igualdad de género La igualdad de derechos que debemos ser capaces De todos vivir Y en ese sentido tal vez la política pública Se desarrolla en un ámbito un poco más conciliador tal vez Un poco más tranquilo Un poco más No sé cómo decirlo Menos aguerrido digámoslo así Porque debemos ir buscando paso a paso Que se vayan instalando estas políticas públicas Con mirada de género Pero sin lugar a duda Los avances en los que hoy día nos encontramos No habrían sido posibles de alcanzar Sin la lucha de las feministas del mundo entero Bueno hay varias actividades Y hay varios también algunos proyectos Varios programas que se han ido impulsando A través de Cernam Y hay una campaña que a mí me llamó mucho la atención Lo de esta que también a través de la radio Que es Ellas por Ellos El nombre ya llama bastante la atención Es entretenido Y me gustaría que pudiésemos Directoras en conjunto Desarrollar un poquito más La principal temática Y el objetivo de esta campaña Sí, la campaña He for Chi Ellos por Ellas Es una campaña que se ha lanzado A nivel internacional Y lo que busca Es hacer conciencia un poco Respecto de las vulneraciones Y de las inequidades A las cuales las mujeres Nos vemos afectadas En el mundo entero Lamentablemente Pero también lo que buscamos Es no solo hacer patente Esta falta Digamos de oportunidades De una vía libre de violencia Por ejemplo De igualdad De acceso al mundo del trabajo Sino que también comprometer A los varones A los hombres A que se empoderan De esta lucha Porque cuando hablamos De que hay género No estamos hablando De solo cosas para las mujeres Sino que estamos hablando De justicia Y de equidad Para hombres y mujeres Así que lo que buscamos Con esta campaña Es que los hombres Digamos se comprometan Con nosotros En esta lucha Y hagan patente También hagan suyo Esta idea Digamos esta proclama De erradicar la violencia Contra las mujeres La discriminación Contra las mujeres La falta de oportunidades Perfecto Interesante campaña Sin duda La que me imagino Que se da también A través de los medios De comunicación Y a través de Distintas instancias Con las comunidades Y especialmente Con las agrupaciones De mujeres Si estamos desarrollando O tocando el tema Siempre En distintos espacios Pero también Comunicacionalmente Estamos lanzando Una serie De campañas publicitarias De fotografía Hemos ya Recibido el apoyo De varias autoridades De la totalidad Del gabinete regional De nuestro intendente Juan Ramón Godoy Que a través de fotografías Vamos plasmando Cómo nos vamos comprometiendo Para avanzar En la equidad de género En nuestra región Perfecto Directora El tema De la equidad de género Tal como usted lo señala Este término Se trabaja también Me imagino De forma paralela Con otras autoridades Y eso así como Participan también En conjunto Con diferentes autoridades Del gabinete regional En diferentes instancias ¿Verdad? Sí, nosotros tenemos Una agenda de género nacional Que nuestro presidente Nos ha llamado A llevar a cabo Digamos a implementar Y esta agenda nacional La trabajamos a través De las comisiones Por la equidad de género Que estamos trabajando En conjunto con las autoridades Esperamos prontamente Hacer un Un acto más bien público Para poder dar a conocer Los avances Pero ya en los conversatorios Que hemos estado desarrollando En estos dos días Ayer Martes y miércoles En distintas comunas De nuestra región Pichilimo y Palmilla Estamos dándole a conocer A las mujeres Cuáles son los compromisos De nuestro gobierno A nivel central Y cómo desde la región Las diferentes autoridades Han estado poniendo Ese compromiso Sobre la mesa Para avanzar En buscar mejores oportunidades Para las mujeres Estos conversatorios Lo decíamos Fuera del aire De directora Que nos gustaba mucho El término Nos llamaba la atención Porque ya no son diálogos Sino que se habla De conversatorios Se han ido desarrollando Como usted señala Y yo creo que también Es bastante importante Que la gente sepa Que se van a seguir dando Y que es bueno tener Estas instancias de diálogo Donde nosotras las mujeres Logremos saber también Cómo están trabajando Nuestras autoridades Con mirar a lograr Esta igualdad Que es lo que Todas yo creo En especial las mujeres Anhelaban Por supuesto Nuestra presidenta Ha hecho un llamado claro A que tenemos que compartir Con la ciudadanía Que tenemos que trabajar Con ellos Y para ellos Y desde ese punto de vista Tanto nuestra ministra Claudia Pascual Como cada una de las directoras A lo largo del país Estamos con el fuerte desafío De no solo a través De estos conversatorios Sino que a través De otras iniciativas Y otras líneas programáticas Compartir con las mujeres Darles a conocer En términos prácticos Y claros Cuáles son los compromisos Del gobierno Para avanzar en equidad de género Pero también escucharlas a ellas Y tal vez Este es el carácter distintivo De estos conversatorios Que nosotros esperamos Llegar a acuerdos A llegar a consensos Recoger la opinión De las mujeres Para saber Si vamos por el camino También desarrollando Las actividades Y poder levantar Una agenda Desde la sociedad civil No paralela Complementaria Sino que complementaria Y ver en qué puntos Estamos coincidiendo Y cuál punto Pudiera ser Que no lo estamos considerando Y que para las mujeres De alguna de las provincias Es tremendamente importante Directora Y cuéntanos un poco Acerca de las dinámicas De estos conversatorios ¿En qué consiste? Bueno, básicamente Tiene varios momentos En donde No solo las mujeres Comparten Y se conocen entre sí Sino que les damos A conocer la agenda De género Para que luego Ellas tomen Escojan los temas Que prefieren analizar Los analicen Los debatan Trabajen entre un espacio Y otro del conversatorio En forma más autónoma Y nos puedan hacer Las propuestas Para construir Esta agenda provincial Vamos a trabajar En cada En cada una De las tres comunas Con carácter provincial Alrededor de tres conversatorios Más las actividades Que cada una de ellas De los grupos de mujeres Organicen Entre una fecha y otra Para luego terminar Con un conversatorio regional En donde Les vamos a exponer A toda la autoridad Regional Cuáles son Estos consensos A los que hemos llegado Y cuáles son Las prioridades De las mujeres De la región Y según la carta De trabajo Que ustedes tienen ¿Cuándo se va a generar esto? El conversatorio regional Debería estar Más o menos Para el mes de noviembre A mediados Del mes de noviembre Empezamos esta semana Con la primera sesión De los provinciales La próxima sesión Va a ser en agosto En septiembre Y ya para noviembre Esperamos tener El término De esta primera Gran etapa De trabajo ¿Y la participación De las mujeres ¿Es activa O aún hay desconocimiento? Mira, la verdad Es que siempre Hay desconocimiento Yo creo que eso Es una de las cosas Que nosotros Como servicio Siempre estamos Mirando y tratando De resolver Las mujeres Efectivamente todavía En comunidades Tan alejadas Como Pichilemos Falta, digamos Conocer Cuáles son Todos los derechos Cuáles son Todas las Las gamas De oportunidades Que tenemos acceso Y que de pronto No las conocemos Y estos conversatorios Nos están sirviendo Mucho para dar a conocer Esta oferta pública Y no solo La oferta pública Sino que los compromisos De nuestra presidenta Los grupos de trabajo Han sido espectaculares Debo decirte Que han sido espectaculares Las mujeres Realmente están Muy comprometidas Con mejorar La situación No solo de ellas Y de sus familias Sino que del entorno De la comunidad En general Están muy interesadas En desarrollar Trabajo de tipo político En el sentido De que estamos conscientes Y ellas están conscientes Las ciudadanas De que hace falta Más mujeres En espacios de toma De decisión Política Y a mesén No solo nuestra presidenta Sino que parlamentarias En las alcaldías En los gobiernos regionales Donde la mirada De la mujer Donde este enfoque De género Este presente Así que los desafíos Que ellas nos están poniendo Creo que van Ya son altos Ya son interesantes Y creo que vamos a tener Un resultado muy interesante Y muy provechoso A final de este año En el último conversatorio Perfecto Nos parece muy bien Directora Se pasa volando el tiempo Por lo tanto A mí me gustaría Que pudiese En estos últimos minutos Antes de despedir el programa Que pudiese usted misma Hacer un llamado A las mujeres A acercarse muchas veces A CERNAM Yo sé que a través De la red También ustedes tienen páginas Que son muy amigables Donde cada una De estas campañas Son difundidas Y por lo tanto Las pantallas De nuestro canal Y de nuestro perfil Ciudadano Son totalmente suyas Bueno yo agradecer el espacio Y finalmente Invitar a todas las mujeres A acercarse a nuestro servicio Efectivamente A acercarse a los centros De la mujer Que están En Rascabua San Fernando Rengo Y Pichelemo Pero a través De los otros programas En las distintas comunas Y de los medios virtuales Para tener cada vez Más información Y ser Unas actoras principales Del cambio social Queremos un país Más justo Queremos un país Más solidario Queremos un país Más equitativo Entre hombres y mujeres Y nosotros somos Las principales Actoras En este proceso Así que invitarlas A seguir trabajando En conjunto Con nosotros CERNAM Bueno Ha sido muy grato Directora De verdad Le agradezco Espero que sea La primera De varias entrevistas Que sostengamos A través de nuestro canal Tanto en el departamento De prensa Como acá En este espacio Donde creo que es Fundamental Y clave Poder tener Una sociedad Y en especial Tener a nuestras mujeres Informadas Así que muchas gracias Un agrado Muchas gracias también a ustedes Ha sido un placer Bueno Y nosotros Nos despedimos Hoy desde Restaurante Santa Cruz A mi no me falla Cada semana la carta Porque la vamos a compartir También ahora Un ratito con la directora Porque está Bien entretenida Yo decía Lo principal Es las carnes Y pescados A la piedra Volcánica Esa es la novedad Y es muy pero muy Exquisito Recuerde usted Nicolás Palacio 295 Aquí en Santa Cruz Restaurante Santa Cruz En pleno corazón Del Valle de Colchagua Despedimos ya Este perfil ciudadano Agradeciendo al restaurante Y agradeciendo por supuesto A toda la gente Que nos acompaña Día a día En Canal de Noticias Colchagua Hemos presentado Perfiles ciudadanos Conversación Opinión Contingencia Puntos de vista Alejandra Sánchez Nos invita a reencontrarnos En una próxima edición De perfiles ciudadanos Perfiles ciudadanos Día a la próxima edición